propicios días tardes o noches como estáis amigos de vandal soy sol gonzález bienvenidos a vuestro canal a nuestro canal y hoy voy a hablaros o voy a dar los consejos y voy a dar las instrucciones para que podáis instalar una nueva unidad de almacenamiento ssd m.2 en vuestra consola play station 5 ya sabéis que esta función la anunció sony el año pasado cuando nos presentó playstation 5 pero sin embargo no estaba disponible hasta ahora o mejor dicho hasta ayer el día en el que sony publicó la segunda gran actualización de firmware de la playstation 5 en la que habilitaba la ampliación de la memoria ssd con esa ranura que está escondida en el interior de la consola durante los próximos minutos vamos a enseñaros a ampliar el almacenamiento ssd de vuestra playstation 5 comenzando porque tengáis en cuenta que no valen todas las unidades de almacenamiento sólidas m.2 de hecho ahora mismo en pantalla estáis viendo los requisitos mínimos que necesitamos con una memoria m.2 para que funcione en playstation 5 y lo primero que voy a hacer va a ser recomendaros tres unidades ssd m.2 compatibles y que están muy bien ya que si no tenéis estas unidades pues de nada vale este tutorial además tened en cuenta que todas las unidades que voy a recomendar tenéis el enlace a amazon en la descripción de este vídeo el primero que os voy a recomendar es el wd black sn 850 que es el que ha recomendado el propio marc cerny que es el diseñador de playstation 5 y que alcanza velocidades de hasta 7.000 megabytes por segundo estando disponible en capacidades de 500 gigabytes un terabyte y dos terabytes por un precio a partir de los 175 con 73 euros otra de las recomendaciones es el samsung ssd 980 pro samsung es una marca que muchos conoceréis por los teléfonos móviles pero también hace memorias de alta calidad y este modelo es el más asequible contando con capacidades de 250 gigabytes 500 gigabytes un terabyte y dos terabytes a partir de los 79 con 84 euros aunque tenéis que tener en cuenta que estos modelos no tienen refrigeración integrada por último quiero recomendaros el sigue firecuda 530 disponible en capacidades de 500 gigabytes un terabyte dos terabytes y cuatro terabytes a un precio a partir de los 195 euros y con una velocidad de lectura que como en los casos anteriores es de 7.000 megabytes por segundo cumpliendo de sobra con las especificaciones que pide sony para ser compatible con playstation 5 ahora que ya sabéis los requisitos mínimos para la memoria de playstation 5 y os hemos recomendado tres ssd voy a contaros los pasos para que podáis ampliar el almacenamiento de ssd m.2 de vuestra playstation 5 no sin antes deciros que necesitaréis un destornillador de estrella y de recomendaros que estéis en un lugar muy bien iluminado limpio y cómodo para llevar a cabo las tareas de montaje lo primero evidentemente es apagar la playstation 5 retirar los cables esperar un poquito a que se enfríe para poder trabajar con comodidad lo siguiente es tocar una superficie metálica para descargar la electricidad estática de nuestro cuerpo para evitar dañar la consola y lo siguiente es colocar la playstation 5 en horizontal al revés de cómo lo haréis habitualmente como estáis viendo en pantalla para comenzar a levantar la tapa retirarla y desatornillar esa chapa que protege el puerto ssd m.2 y que veis ahora en pantalla tras esto desatornillamos el tornillo que está al lado del número 110 lo estáis viendo todo el proceso en el vídeo agarramos el separador que queda libre lo movemos horizontalmente para que coincida con la muesca de nuestra unidad ssd que dependiendo del tamaño tendremos que colocarla de una forma u otra alineamos el separador con la unidad y la insertamos suavemente fijamos el ssd m.2 con los tornillos teniendo cuidado con la estructura de refrigeración mucho ojo no nos la carguemos colocamos de nuevo la chapa protectora muy importante volvemos a colocar la tapa de playstation 5 escucharemos un clic cuando se realice el encaje enchufaremos la play 5 la encenderemos y vamos a seguir las instrucciones en pantalla que nos permitirán formatear el ssd m.2 que acabamos de instalar y gracias a esto podremos comenzar a utilizarlo como una unidad de almacenamiento extra para nuestros juegos de playstation 5 y de playstation 4 y también para grabar partidas y demás con esto tendremos más memoria para playstation 5 algo que nos vendrá muy bien sobre todo para aquellos que tenemos la ps 5 digital edition antes de finalizar quiero recomendaros que esto lo hagáis con mucha paciencia con mucho cuidado es un proceso muy sencillo no tiene demasiado misterio pero aún así quizás sea la primera vez que alguno de vosotros abre o desmonta su consola así que hacerlo con cuidado pero vamos que es muy sencillo y que no vais a tener ningún problema y si es así pues podéis comentarnos vuestras dudas en los comentarios y ya pues tanto la comunidad de vandal como yo mismo iré respondiendo a las preguntas que tengáis esto es todo amigos de vandal si os ha gustado este vídeo darle a like suscribiros activar la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chau chau amigos no